¡Presti! ¡Qué reforzó! Ok, manos arriba, manos arriba Ok, mira, yo soy el MC Vete a ver, porque el Basically Con ingenio tiene guilajes y voy directo a por ti Me he ido a mi voz, he ido improvisando, ha venido el campeón de la GARTA ¡Qué disciplina! Es que me lagua el gasto para que la victual sabe fría El regalero la ibas pichando desde que ganas a cobas el otro día Así que lo siento, me reviento, porque soy sincero Te voy a pegar en el doble tempo, pero le invitan a mi compañero El compañero, si yo tengo la parazada, dice que me la cuida, yo se la cuido más fácil que arco nada. Porque yo gano el partido, le gano a otro amigo, puta, ¿todavía sigues resentido? Resentido, nada, arco, nada, pero al escucharte con el arco, lo disparas cada das arcadas. Aquí es como funciona, compañero, vaya cara de granos, llena de pancilleros. Porque yo improvisando, y yo soy un caprón, habla de granos, que es un gran obstáculo en mi actuación. Porque no tengo inteligencia, arco nada, porque no es el style, yo marco las diferencias. Yo se llame de Twitter.